Estoy dándole los últimos toques o los últimos detalles a la configuración que estoy haciendo de BSP-WM en mi computador principal. Solo para tenerlo de referencia, yo tengo NeoFetch, tengo Debian GNU Linux 12 en mi computador principal, que es un Hewlett Packard ProBook 430G3. Entonces, durante un directo me di cuenta de un error que tenía, o un pequeño detalle que tenía, o que tengo. Y es que voy a abrir una terminal de comandos en cada una de las pantallas. Yo tengo una configuración de dos pantallas. El caso es que en la pantalla interna, en la parte de arriba, tengo una barra de Polybar. Y en la externa tengo una barra, pero en la parte de abajo. Entonces, si yo tengo el, voy a poner aquí, Cosei. Pantalla interna. Y acá voy a poner Cosei. Pantalla externa. Entonces, si estoy en la pantalla externa y doy SuperF, que se supone que es para que la ventana quede en tamaño fullscreen. Y SuperT, ahí en teoría funciona. O sea, no hay ningún problema. Y pasa lo mismo con la pantalla interna. SuperF. Y SuperT. Sin embargo, durante el directo, yo reinicié BSPWM. Es decir, dando la combinación de teclas Super al R. Y observen, entonces, ya se reinició BSPWM. Y voy a hacer el mismo paso. En la pantalla externa, entonces, daría Super y F. Y observen que aquí ya no funciona. Es decir, la barra de Polybar que está abajo ya queda en la parte del frente. Y no deja ver la ventana, la vaquita. No se le ven las patas a la vaca. Es decir, que no está funcionando bien el fullscreen. Pero falla únicamente cuando hago un reset de BSPWM. Es decir, cuando doy Super al R. Por suerte, ya encontré el error. Porque ya en la barra interna, observe que en esta sí funciona. Super Alt, Super F. Aquí sí funciona. Entonces, la configuración de la barra interna sí me está funcionando. Ya la modifiqué y la de la barra externa aún falta modificarla. Y voy a mostrarles el cambio que hice. Clear cd.config.ls cd.polybar.ls nano.config.ini Ok, entonces, en el archivo de configuración de Polybar.config.ini Aquí tengo la barra interna. Y funciona porque activé esta línea que dice WM menos restack igual BSPWM. En cambio, en la otra barra, que sería la barra externa, falta activarle eso. Y la buscamos. Aquí está. Entonces, para que funcione bien el fullscreen, WM menos restack igual BSPWM. Y aquí, entonces, le damos control O. Guardamos. Y tenemos que reiniciar BSPWM. Entonces, Super Alt y R. Es la combinación que tengo. Ahí se reinició. Y en teoría, entonces, ya nos tiene que funcionar aquí. Super IF. Observen, ya funciona. Super IF. Funcionando perfecto. Ok, pequeños detalles que le he estado encontrando a la configuración que estoy haciendo de BSPWM. Sigo probándola, tal vez unas, una o dos semanas para ya subir la configuración definitiva. Aún no las he subido o no las he compartido estos archivos. Pero una vez que ya esté satisfecho con el resultado, que no le encuentre ningún detalle, entonces compartiré los archivos de configuración.